le digo que el eric es el party pooper mundial party pooper significa alguien que arruina todas las fiestas y que es el aburrido are you a party pooper? si le voy a hacer una entrevista hoy al eric no quiere participar pero va a tener ok ok va a ser de como como cuando nos conocimos va a ser mitad mitad ay justo no puede haber más bulla si hold on eric ¿dónde estás? con este no se puede de verdad ok la entrevista va a ser sobre cómo nos conocimos vamos a hacer una historia cada vez ok ¿te acuerdas cómo me conociste? ¿te acuerdas cómo me conociste? don't get the whole speech because I have to translate it ok no te digas todo el discurso en uno porque tengo que traducir ok ¿te acuerdas hasta qué mesa era él? ok ahora es mi turno I'm going to let them know les voy a decir nos conocimos online ok y resulta que era una aplicación para conocer gente y hace tiempo yo andaba así bien estaba malherida todavía pero bueno quería conocer gente amigos y nos vamos a un restaurante nos teníamos que encontrar en un restaurante boliviano nos encontramos en un restaurante boliviano y ¿do you remember what was the food? ¿te acuerdas que era la comida? era lengua era ají de lengua o sea como un guiso de lengua y ellos no comen lengua y el Eric por así por caerme bien espérense esa bulla espérense y el Eric por caerme bien comió la lengua ¿te acuerdas que era bueno? es bueno no es mentiroso no es mentiroso ay que no sea mentiroso bien mentiroso no le gustó el arroz no le gustó era arroz guaguas y era chuño chuño es chuño y zapatero muy tradicional en Bolivia Perú Ecuador maybe los países andinos uy lo que él come Henry un mosquito ay los mosquitos y Eric se comió toda la comida ay los mosquitos yo no sé yo no sabía ese tiempo que a Eric no le gustaba la comida latina no es que sea racista o algo así pero pero no le gusta nuestra comida que se puede hacer así que me acuerdo se comió todo ya y do you remember about your car what happened about your car yo me acuerdo eso que pasó con tu carro te acuerdas when I asked you where's your car what you say cuando le pregunté donde estaba tu carro y el mentiroso dice allí he parqueado dice yo bueno se me valió yo o sea me fui a mi carro pero él dijo eso porque él se estaba mudando se estaba yendo a Minnesota y su carro estaba en Minnesota entonces pero el mentiroso ahí está mi carro dice que porque estaba sin carro y porque no me iba a decir que si viera a Minnesota entonces mentirosito y después oh les voy a contar do you remember about the soccer game you bought the tickets no mentira mentira resulta que yo en mi profile para hacerme a la más interesante de Bumble había puesto que yo amaba el soccer mentira entonces eso es el fútbol entonces yo leí por corcho porque quería conquistarme compré unos tickets para ir a ver fútbol que costaban 300 dólares y después le dije ay no yo no quiero ir al fútbol no le iba a decir claro no me gustó el fútbol pero no le quise decir la verdad cuidado bequiz papi no soy muy amante de que la Chloe se acerque a niños porque no sabes cómo va a ser la reacción de la perrita me entienden así eso fue otra cosa a ver ahorita me voy a acordar otra cosa más what else do you remember when you decided to make pizza for the first time when I made pizza you made frozen pizza and the top wasn't getting done so you flipped it over in the oven and the whole oven just started smoking and catching on fire dije que una vez yo no me acuerdo mucho eso un poquito me acuerdo tenía que hacer pizza y en el en el era en el horno entonces como la pizza era congelada y no estaba lista de la parte de de arriba yo le di la vuelta a la pizza y se ha caído todo el relleno todas las cosas ahí abajo y el horno un asco es que ellos comen harta comida congelada nosotros no para tu info y la queso ay que perro este les ha habido a decir a sus compañeros de trabajo miren este ay we always like over easy pizza ay instead of over easy huevos 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 ok instead of over easy huevos yeah over easy pizza over easy pizza es que yo me equivoqué con la yo no sabía como hacer esa su pizza congelada chloe ella se asustó porque la niña vino como loca y ay por eso no es por mala pero no o sea no perros chiquitos y niños no creo que sean muy buena combinación de verdad o sea perros así tan chiquitos como la chloe ahí está la chloe hoy no trajo su mochilita de ranita segunda parte eso fue algo de nuestros recuerdos segunda parte de la entrevista eric what do you like about being gay and being living with a latina oh one by one don't go like a crazy hardworking que somos trabajadoras and explain why never stop doing stuff always moving around eric i'm doing the translation so don't go like a like a crazy i told you slow down i told you slow down i told you slow down ok dice que somos trabajadoras why hardworking somos muy muy trabajadoras why you work hard you always try to make the place look nice and neat dice que trabajo duro y que hago siempre trato en nuestro lugar que se vea nice and neat que cuesta mucho teniéndolo a él you have the ability to do a little bit of work and make it seem like you did a lot of work how's that ay que tonto es este por eso que ya no juego contigo i don't want to play with you no more ok he dice que hago un poquito y que hago ver como quisiera mucho ok gringo pero ok you always like to do fun things yo siempre hago cosas divertidas like what oh like sometimes you like to play games me gusta jugar juegos you like to tease me gusta hold on look can you hold can you hold this why people they don't like to use the leash i don't understand labs are fine yeah but still we don't know we don't know his reaction i promise you that labs most labs temperaments are really really good i know i mean used to work with with dogs and remember i saw dogs then they react for no reason so a la gente le gusta traer sus perros sin correa imagínense con una cosita así que la ataquen me da rabia so what else do you like i like how you're very family oriented le gusta que soy que quiero a mi mamá y que soy muy orientada hacia la familia me gusta que celebra el día de los muertos es no about day of the dead it's about in whole latinoamerica we you know we we honor our our dead and our you know yeah our dead what else me gusta como la cuido a la chloe me gusta que soy bien bien orgullosa de mi nacionalidad es no solo de mi nacionalidad es acerca de ser latina bueno me va a tocar a mí decir también qué es lo que me gusta me hicieron la cirugía empezando a doler de la encía no funcionó el tratamiento de conducto así que el caballero de la osama me está llevando a recoger mis medicamentos y se les olvidó mandarme la la pastilla para relajarme imagínense o sea que yo era que temblaba como hoja pero dije que sí que la hago por qué porque ella me tiene aquí en México y yo no por aire yo no tengo que estar con ay mis lentes tengo que estar con esto así y ya está caliente ya me verá mi casa ah siempre con mi cara estuviera así ay no que les puedo decir mi cara está hinchada vengo a recoger los medicamentos y después ojalá mañana pueda ir a trabajar necesito hacer dinero ay que lloradón buenos días como están animalitos de la creación mis tres o cuatro gatitos que me ven que no son muchos el otro día estaba conversando con mis seguidoras de años y cuando empezamos el canal siempre decía mis tres o cuatro gatitos que me ven y la gente no nos digas gatos ay bueno los que entienden se dice mis tres o cuatro gatitos que me ven cuando casi nadie te ve ay por favor culturícese Dios mío aprenda o sea como están amanecí de excelente humor bendito sea Dios todavía sigue molestando un poco el diente que pueden notar estaba así pero ya está mucho mejor y tengo que ser positiva que me estoy tomando ahorita ustedes saben que amo mis tazas me estoy tomando fibra es un probiótico que me ha ayudado mucho con los antibióticos porque me han dado antibióticos como para tres caballos o sea bastantes bueno oigan hablemos de tocho morocho oigan que feo está primero voy a escoger una paleta que voy a hacer que me voy a hacer voy a escoger esta ni sé que hay aquí pero bueno bueno colores locochones es lo que hay ay este verde me está tentando ya bien oigan a la final que feo este asunto de de la niña quien wow yo no yo le estaba voy a ver que puse aquí si aquí yo me anoto todo ay no ya ahí está oigan oigan hasta yo le creía a Eliseo que era inocente y que esta señora no le estaba haciendo tanto problema y tanta cosa y resulta que el hombre ya tenía antecedentes en cuanto a abuso a chiquitines ay no y mucha gente le creyó o sea ay no de verdad que asusta este mundo y la niña hay un video donde la pequeñita incluso muestra con sus manitos lo que le hacían ay no dios mío yo digo como meterte con un niño tienes que estar sorry por mi lenguaje lo voy a decir en inglés super fucked up para hacer algo así ay no no y que era un niñito de cuatro años que dice que se consumó el lecho o sea que lo abusó ay Dios mío señor ay no ay no ay no ay no ay no ay no ay y hay varias dice que no es una denuncia dice que son más más de dos por lo menos las denuncias contra Eliseo pero y entonces porque se hacía al tan santo digo yo y que ay todavía me duele el diente chicas no se preocupen ya todo va a estar bien y y como se hacía el tan santo ay no me duele un diente me duele el otro ay bueno ya me voy haciendo cura ay chicas saben que me hicieron como se hacía al tan santo el hombre pero bueno pasemos la página que piensan ustedes de algo así sobre el abuso a los chiquitines ay por eso Dios mío no hay que dejar a los niños con nadie ni con familiares ni hermanos ni nadie en ese aspecto pobrecitos mis papás Dios mío tenían que dejarnos hasta echados viables me acuerdo ay no por si toco mi hermano en serio hoy día es cumpleaños de mi hermanito es 12 de octubre ay la historia con mi hermano es bien diferente a ver si un día se las cuento estoy igual que Judycita bueno así que mucho cuidado con los niños y esto está que se extiende lo de lo de este profesor no era la primera vez que hacía abusos Dios mío me voy a hacer verde hoy día hasta el loco está sensible no moleste ay Dios mío que me hicieron les cuento que este problema empezó por ustedes van a decir a vi como hace tantos años tres años atrás empecé con este problema de mi diente ay aquí debo tener un delineador verde vamos a furgar verde oscuro ay este es verde oscuro me compré un montón de delineadores este creo que fue de Amazon no me acuerdo de donde este problema con el diente animalitos de la creación empezó como hace déjenme ver tres años atrás esperen voy a abrir esto si tres años me molestaba pero como buena latina descuidada como que no le daba bola me dolía pero entonces parece que siguió avanzando es uno de los caninos y cuando un día de esos amanezco con la cara bien hinchada ah no pues corrí emergencias recién ¿no? por emergencias oigan les cuento que son buenos pigmentan bien pero después de un tiempo terminan secándose por ejemplo estos los compré y ya está medio seco pero bueno no estamos hablando de los delineadores ya saben que yo soy que dice ay no siempre están pidiendo de un lado al otro aquí es la comunidad de los pedigüenos ay no por mi quisiera mudarme ya no quiero estar en este estado les voy a hacer bien sincero estamos pensando en los paratexas ojalá entonces tres años fui de un dentista que me vio y me empezó a curar él es muy bueno no pudo todo el tiempo estaba con la cara hinchada me dieron amosticilina ahí se dieron cuenta que yo era resistente a todo a todo es increíble pero soy resistente a tocho morocho entonces me encantó este verde le voy a repetir acá lo voy a poner entonces después de eso sufrí mucho y decidirme a mi país hacerme hacer el diente y mi pecho mala decisión fue un tiempo caótico porque justo mi mamá estaba súper enferma también o sea que yo tenía el estrés de que mi mamá estaba enferma me curaron mal el diente una disca muy buena dentista no llegó donde debía porque los caninos son súper súper altos que más pasó casi me mata con la anestesia porque me ponía tanta anestesia no me agarraba la anestesia pero yo tenía el estrés de mi mamá que más les cuento problemas con mi hermano ese año logré tener porque me enteré de un montón de cosas espérense falta me hicieron mala cirugía el cirujano no se dio cuenta que como yo tenía radiación mi tejido se iba a encoger tenía un pechucro de este tamaño el otro así ay no esa fue una época caótica lección solo una cosa a la vez cuando estás en el extranjero lección si vas a ir a hacer ver a tu mamá no te hagas otras cosas tú porque tienes que cuidar a tu mamá que ya está mayor lección pero quien te va a decir o sea ay no sería lección estar tranquila cuando me vaya a hacer una cirugía en mi país quiero estar tranquila sola o sea sin problemas a mi mamá lejitos cuando ya esté recuperada recién me la traigo res calladita es más irme a hacer las cosas calladita ay a pesar que mi país no sé dónde si me voy a hacer calladita prefiero irme nomás a México en serio a pesar que mi mi sobrino que es américo está ahí mejor me voy calladita y solo mi sobrino va a saber algo así ay sí me puse me encanta a mí ponerme un montón de cosas bueno entonces qué pasó a qué horas ay sí pues tengo que ir a trabajar a mi trabajo en sábado sí mamitas tengo que ir a trabajar porque no fui a trabajar por el diente entonces me curaron mal el diente no logró llegar donde tenía que llegar porque el tratamiento de conducto tienen que ir matando el nervio de poco y me vengo a enterar que la me había dejado una cosita también en la otra muela no y de paso es mi comadre la doctora o sea que señora no quiero verla ni muerta así que mejor calladita me veo más bonita no le reclamé pero en buena forma y fue tan sinvergüenza que ni siquiera me contestó o sea que mejor de elegir en serio es para renegar pero bueno qué se va a hacer renegando a ver dígame si yo pudiese solucionar las cosas renegando o llorando o quejándome de mi suerte lo haría si me rasgaría las vestiduras como en la biblia pero no qué voy a ganar qué voy a ganar llorando renegando nada así que trato de tomar las cosas con calma lloro reniego a veces las cosas que me pasan pero bueno qué se va a hacer bueno agarré un verde ¿no? de esta paleta ¿qué puedo hacer? no se puede hacer nada ay mañana tenemos pijama de mi trabajo locas son cada cosa que se inventan pero bueno contrataron cuatro chicas yo recomendé dos se las pasaron por el por el arco del triunfo ya no las contrataron y no nos caen mucho las nuevas que van a entrar pero en fin entonces como no me curaron decidí hacerme curar acá el total de este diente solo acá ya van como tres mil dólares y todo lo que he gastado antes miércoles este diente es el más caro de la historia yo he aprendido a hacer una cosa que todo lo que me manda Dios yo sabe por qué lo hacía hasta que no me enojo así que a la final me hizo otro tratamiento de conducto no salió bien yo digo Dios mío y todos me insisten que tengo que salvar este diente porque es el canino ese diente va hasta aquí casi esos dientes son los más largos que tienen la raíz pero bueno entonces en síntesis escupe la sopa en síntesis que me tuvieron que hacer una cirugía de se llama pisectomía que es que te abren la encía limpian la raíz o sea casi ya sea el hueso porque ya no puede hasta ahí alcanzar entonces tienen que abrir bonita la experiencia para nada te tienen que sedar porque de por sí te pones nerviosa eso yo ya he notado así que me voy a hacer sedar siempre que me haga cirugías que no sea con anestesia general temblaba no me pregunten por qué temblaba y no se le viene a olvidar a la pinche asistente de no mandar mi medicina porque acá no viene el doctor y te da la medicina o sea el dentista y tiene la medicina tiene que mandar tu tiene que mandar tu medicina resulta que la pastilla era un valium o sea era para tenerme bien happy deropa tenerme bien contentita porque cuando me pone todas las anestesias y mi corazón yo le digo me dice está bien mi corazón eso me late demasiado para eso quieren tranquilizar y dijo que me puse una cosa que es que tu corazón pero se le pasa en fin fue una cosa linda y no estoy pudiendo comer todo tengo que comer cosas blandas tengo que tener mucho cuidado enjuagarme con agua de sal con antiséptico y todavía sigue hinchado ayer me estaba doliendo estoy tomando ibuprofeno porque eso te desinflama también así que todo un drama pero en fin ya pronto estaremos bien y me voy el 28 ya entonces ay no sé ay tonto pasa a veces a la vez pero bueno que vamos a hacer así que esa es la historia del diente ah y no les conté cuando esta dentista en mi país que como les digo era amistad mía era porque no tengas de hablarle o sea hola que tal la voy a ver eso seguro bueno resulta que esta dentista que se llama esto me puso tanto una vez tanta anestesia y no me agarraba y me agarró finalmente la anestesia y yo empecé a sentir que mi garganta se empezó a cerrar mi mami dice que eso es una alergia a la anestesia me puso tanta anestesia me podía haber muerto porque se empieza a cerrar tu tráquea es lo que me dijo mi mamá ella claro calladita es la historia del diente es la historia de un diente tararán 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 ay de verdad ay no me voy a poner un poquito de verde verde que te quiero verde estaba pensando hacer un halo pero me hice ayer un halo así que yo creo que me voy a hacer nomás así no sé que me haré pero algo me haré y me voy a apurar porque ya casi me tengo que ir tengo que entrar a las 10 de la mañana ya son casi las 9 9 y media tengo que estar apagadita a volar voy a poner un poquito de verde oscuro para darle profundidad y acá si me voy así como les conté hoy día que voy a hacer hoy día les voy a grabar blog me encanta grabarles blog y a la vez hablar ay me estoy olvidando y a la vez que día es hoy pues no pero lo vamos a hacer ya y hablarles así de cositas que son interesantes y darles un poquito de chisma y todo eso bueno me voy a seguir maquillando hoy ya tengo que ir a Sephora yo creo que voy a estar hasta las 3 hoy día y después tengo que ir a mandar dinero hoy tengo que ir que ir a ser a 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